Masacre en mi país, el 22 de junio, un juicio político absolutamente ajustado a la Constitución y las leyes. Hoy me acompaña el presidente de la Corte Suprema de Justicia, me acompaña el presidente de la Cámara de Diputados, me acompañan dos senadores, tres diputados, demostrando que en mi país hay una absoluta armonía, la división de los poderes funciona y se ha respetado irrestrictamente, Patricia Audiencia, lo que establece la Constitución y las leyes. Bueno, habló usted de su relación con los vecinos, me imagino que se refiere específicamente al Mercosur. En ese sentido, presidente Franco, ¿cómo ha avanzado, cómo se ha desarrollado esta dinámica con el Mercosur? Si es que existe, tengo entendido que usted rechazó un dinero importante, 45 millones de dólares, tengo entendido de fondos estructurales del Mercosur, y me pregunto si, bueno, tuvo alguna respuesta del organismo frente a esta decisión. Patricia, efectivamente, somos un país pequeño, somos un país pobre, pero fundamental y absolutamente somos un país digno. Esos 45 millones de dólares no hubieran venido muy bien para la economía paraguaya. Iba a servir para terminar la segunda etapa de la franja costera que se está construyendo en mi país, pero antes, mucho antes que ese dinero, están los intereses, la dignidad de mi pueblo, el Paraguay. Mi país no va a someterse ante el dinero. El acuerdo del Mercosur no prevía la firma de Maduro, ni tampoco la imposición. Como estamos en una demanda, porque consideramos ilegal e ilegítimo el ingreso de Venezuela, no vamos a aceptar ese dinero, vamos a posponer hasta tanto y en cuanto vuelvan las situaciones normales a mi país. En ese sentido, sabremos esperar hasta que se aclare la situación respecto a la salida del Paraguay y al ingreso de Venezuela. ¿Y cuál es el organismo que estará encargado de aclarar esa situación, de pronunciarse sobre la salida de Paraguay y el ingreso de Venezuela? Fíjese lo importante, Patricia, de su pregunta. Ayer hablando con el presidente Rajoy, del primer jefe de gobierno de España, decía el presidente Rajoy que se complica enormemente las relaciones entre la comunidad europea y el Mercosur. ¿Cómo la comunidad europea va a trabajar con el Mercosur si en el Mercosur no se respetan los derechos, los acuerdos jurídicos, en este caso establecidos entre los países? Al contrario, se priorizan los motivos políticos antes que los argumentos jurídicos. Eso echa por tierra la posibilidad de cualquier acuerdo. Y usted que es tan inteligente y que sabe mucho, Patricia, ¿qué va a pasar, Patricia Antonia? Escúcheme, ¿qué va a pasar cuando Mercosur, que entabló relaciones comerciales con Israel y Chávez, presumiendo que haya sido todo normal y perfecto, si Chávez a través de Venezuela forma parte del Mercosur, ¿qué va a pasar con el Mercosur y su trato con Israel? Si el presidente Chávez lo ha descalificado de la manera más cáustica a Israel. Son cuestiones de que nadie puede responder. Y Patricia, querida, el tiempo se va a encargar de demostrar que nosotros teníamos razón y que Paraguay, por más pequeño, digno, es un pueblo soberano e independiente. Y la decisión tomada, primero para separarnos del Mercosur y luego para incluir a Venezuela al Mercosur, ha sido absolutamente ilegal e ilegítima. ¿Y quién cree usted que se debe pronunciar sobre esta situación? Porque no me contestó la pregunta, presidente. Bueno, hay una persona, si CNN pudiera ser un canal válido, yo pondría la posibilidad para que un árbitro de común acuerdo decida inmediatamente la situación de quién tiene razón. Estamos dispuestos a estar sometidos a un arbitrio que pueda definir, pero usted sabe, esto no se decide ni acá ni tampoco en la Haya. En la Haya va a ser dentro de 15, 20 años. Entonces, acá se ha cometido un atropello y se ha violado flagrantemente el Tratado del Mercosur que justamente se ha firmado en el Paraguay. Pero entonces, me atrevo a anticipar que la situación entre Paraguay y Mercosur no se va a solucionar antes que se realicen las nuevas elecciones o que tome posesión el nuevo presidente o usted espera que las cosas cambien antes. Eso complica más, Patricia. Fíjese lo siguiente. Imagínese que hay cambio de gobierno. Yo dejo de ser el presidente de la República. Asume un nuevo gobierno. Sea cual fuera el signo político que gobierne mi país a partir del 15 de agosto del 2013, yo le aseguro que las cosas no van a cambiar. Mi país no puede tener relaciones con Hugo Chávez. El Congreso de mi país tomó una decisión por unanimidad de marginarlo del Mercosur por la aviesa intromisión de Chávez en la participación y formación de grupos que atentan contra la seguridad y la estabilidad de mi país. Y, presidente, ¿qué pruebas tienen ustedes de que el gobierno venezolano está apoyando grupos que atentan contra la seguridad de su país? Y no podemos hacer absolutamente nada, solo denunciar, lo venimos denunciando. Hay documentos donde jóvenes paraguayos fueron formados no precisamente para trabajar y producir la tierra, sino para hacer el secuestro y la muerte de una industria en mi país. Es una cosa grave. ¿Y el gobierno venezolano ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta seria acusación y de, bueno, por lo menos presentar una defensa? No, jamás. Además, el gobierno venezolano es Chávez, usted sabe perfectamente. ¿Y no habría que crear el escenario para entablar un diálogo, por lo menos, y poner los argumentos, las pruebas y las cartas sobre la mesa para definir esta situación y, bueno, despejar el camino para que el Mercosur funcione con sus socios, los anteriores y los nuevos? Patricia, esto es un mercado. El mercado funciona de acuerdo a los intereses. Los países vecinos, Brasil y Argentina, vieron que Paraguay era un escollo para el ingreso de Venezuela, encontraron la solución, nos marginaron en forma absolutamente ilegal e ilegítima, permitieron el ingreso de Venezuela y el tiempo, solo el tiempo, Patricia, se va a encargar de demostrar que la posición paraguaya es la posición justa. Nosotros vamos a hacernos escuchar. Paraguay es un país próspero, tiene una potencia extraordinaria, somos campeón del mundo en producción de energía hidroeléctrica limpia y renovable. Aquí en estos días fueron incontables las empresas que vinieron a contactar con el Paraguay porque ven en el Paraguay un lugar donde existe seguridad jurídica, política y tributaria, donde tenemos exceso de energía, tenemos tierra abundante, tenemos agua, tenemos producción, tenemos alimento, tenemos un bono demográfico que creo que no tiene nadie en la región. 70% de la población de mi país tiene menos de 30 años de edad. Paraguay, Patricia, audiencia, va a ser cada vez más necesario para el Mercosur. Paraguay va a ser absolutamente necesario para el desarrollo y el progreso de la región y van a tener que acercarse a dialogar y a conversar con un país libre, soberano e independiente. Presidente, tengo tiempo para dos temas diferentes. Hablando de grupos que atentan contra la seguridad de Paraguay, tengo entendido que bajo su mandato desde que usted llegó al poder a mediados de junio, el EPP, el Ejército Popular de Paraguay, ha realizado dos ataques que le han costado la vida a una mujer y a dos policías. Ataques a una estancia, tengo entendido, y a un poblado. ¿Cómo va a combatir efectivamente el EPP? Que tengo entendido fue una de las causales por las cuales se destituyó a su antecesor, al presidente Fernando Lugo. Bueno, Patricia, la información es parcialmente correcta. Si me permite, en un minuto le hago un resumen. La destitución del presidente Lugo no tiene mucha relación. Fue por mal ejercicio en el cargo. Entrando al segundo tema del EPP, efectivamente, el Ejército del Pueblo Paraguayo, una autodenominación, tiene como objetivo el secuestro, la muerte. Está creando caos en la seguridad de mi país. Y hace días, una persona fue suturada en la cavidad bucal, probablemente porque había hablado para otras personas. Se lo acusó de haber sido posiblemente delatora para la policía. Fue asesinada esta señora y fue asesinado un oficial de la policía. Nosotros tenemos la firme determinación de combatir frontalmente para ir terminando con el EPP. No puede ser que un grupo de irregulares gane y se enseñoree en la zona norte del país. Tenemos dos estrategias para el efecto. Una cortoplacista, que es la creación de industria, de fábrica, una presencia efectiva del Estado en el norte. Y otra largoplacista, que es un servicio de inteligencia para poder ir terminando con esta lacra que castiga la zona norte de mi país. Presidente, tengo entendido también que este jueves está anunciada una huelga de maestros y que el gobierno se ha reunido con los docentes para llegar a un acuerdo. ¿Hay acuerdo o no? ¿Se va a suspender esa huelga o no? ¿Aceptaron la propuesta del gobierno? ¿Va a hacer ese pago extra en el presupuesto de educación retroactivo como lo piden los docentes? Estamos trabajando, Patricia. Les felicito porque realmente usted está perfectamente informada, casi más que el presidente. El vicepresidente de la República acaba de conversar, tiene una reunión que habrá terminado a esta hora con el gremio de docentes y tenemos la intención y la voluntad de que nuestro gobierno, usted sabe, por primera vez en la historia en el Paraguay, se aprobó lo que se llama el presupuesto FONACIDE. Paraguay, Patricia, audiencia de CNN, es no el único, uno de los pocos países que tiene más del 25% de su presupuesto invertido efectivamente en la educación. La educación es la base del crecimiento y el desarrollo del país. En ese sentido, cualquier esfuerzo que signifique mejorar la condición educativa de nuestros jóvenes, varones y mujeres, en la educación primaria, en la educación secundaria, en la universitaria, en la capacitación y formación de posgrado, en la formación docente, buscando los beneficios sociales y familiares de los docentes de mi país, nosotros no vamos a escatimar esfuerzo. Jamás, Patricia, una inversión en educación podrá ser considerada un daño. Y vamos a hacer todo el esfuerzo para que la educación en el país vaya adelante y que se pueda levantar esta huelga de docentes. Gracias, gracias, presidente. Ahora quiero pasar al tema político. Muchos dicen que el Partido Liberal, al que usted pertenece, está haciendo alianzas con el partido de Lino Oviedo, con miras a las próximas elecciones en abril y con otros partidos. ¿Por qué no me cuenta cómo se están fortaleciendo esas alianzas y cómo se están preparando para la campaña presidencial? Patricia, yo reconozco a mi partido, el Partido Liberal, es un partido que está buscando alianza. La idea lógica y natural sería continuar en el poder y para poder ganar las elecciones del año que viene es absolutamente necesario y conveniente una gran alianza con todos los sectores democráticos del país. El general Oviedo, perteneciente a otro partido político, ha manifestado en reiteradas ocasiones en forma pública que se va a candidatar por su andarivel en forma separada a la candidatura del partido. Sí, tenemos acuerdo con el partido del general Oviedo para este gobierno y ojalá Dios quiera si ganamos las elecciones en el siguiente periodo para tener gobernabilidad. Pero electoralmente no tenemos ningún compromiso, Patricia. O sea que el general Lino Oviedo no va a ser candidato de una alianza, candidato presidencial, digo, de una alianza que integraría el Partido Liberal, su partido. Es lo que me está diciendo. El señor Lino Oviedo efectivamente va a ser candidato por su propio partido. Presidente, bueno, ya para terminar, sé que se reunió usted con el presidente del gobierno español como usted lo mencionaba al inicio de esta entrevista con Mariano Rajoy y sé también que usted ya contó a sus medios en su país que el presidente le va a pedir disculpas públicas en la próxima cumbre iberoamericana a la que Paraguay no va a asistir porque no ha sido invitado. La pregunta es ¿por qué le van a pedir disculpas? Mi país, el Paraguay, no tiene antecedentes Patricio y usted sabe porque permanentemente está en la noticia de haberse apropiado de algún bien privado español. Las empresas en el Paraguay funcionan absolutamente, nunca se le ha ocurrido a nadie estatizar ni nacionalizar empresas. No es una práctica común en mi país. Sin embargo, los países que efectivamente se han apropiado, que han estatizado inversión española son lo que condicionan la presencia del Paraguay. Hay un principio básico, fundamental, Patricio, audiencia, que es la libre autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en los asuntos internos. Eso no se está cumpliendo con el Paraguay y sabemos de buena fuente que los países del ALBA han sugerido que Paraguay no sea invitado. Nosotros no vamos a participar de la cumbre. El presidente de gobierno va a hacer mención en el discurso inaugural en Cádiz, va a mejorar las relaciones con el Paraguay y vamos a tener Dios mediante a los primeros meses del año que viene una visita oficial para España. ¿Pero le va a pedir disculpas, sí o no? Así lo ha dicho. Me gustaría escuchar por CNN que el presidente Rajoy lo ratifique. Pero igual no lo van a invitar. Patricia, la invitación está clara. Nosotros sabemos que nuestra presencia va a crear problemas. No queremos... A mí se me ha dicho desde chico que donde no estoy invitado no debo ir. Y yo creo que es un principio básico de norma de urbanidad. Si uno no es invitado no puede ir. Málsima aún si va a entorpecer la fiesta. Voy a estar atento a CNN. Voy a estar escuchando. Vamos a estar controlando. Vamos a auditar qué países van. Le aseguro, Patricia, que muchos de los países que condicionan la no presencia de Paraguay no van a ir. Bueno, pues estaremos esperando. Esta reunión será en Cádiz en noviembre y por supuesto estaremos hablando de esa reunión cumple. Presidente, gracias por su tiempo, gracias por esperar a que terminara el mensaje del presidente Santos y bueno, mucha suerte mañana en su intervención ante la ONU. Feliz tarde, gracias. Gracias Patricia para hoy y mi respeto a todos los televidentes de CNN.